La vida social y política que estamos viviendo en estas democracias modernas, no solo de España, desgraciadamente, y la culpa la tiene gran parte del gobierno. Cuando tienes una coalición con un partido que lleva cuarenta y tantos asesinos, porque a mí me da igual que sean cómplices o los que le dieron con el gatillo, y encima lo defiendes diciendo que la ETA es una cosa ya acabada, y la guerra civil, imagínense. Sí, sí, yo lo dije ayer, yo me encontré el otro día a Franco de Copas en la calle Ayala, pero en cambio esta es una cosa del pasado. Como decía Julio Cerón, lo raro es que no quede algún partidario de la Beltrameja en este país, pero bueno, es una tragedia, es dramático porque al final, ayer vivimos un debate que fue de altura y divertido incluso, pero que de repente se mezclaban estas cosas absurdas de la violencia, pero los primeros violentos, Carlos Cuesta ha dado en la diana, los primeros que empiezan a denunciar estupideces violentas son los marlascas y la señora Maroto con aquellas balas y la navajita plateada y todo aquello, que eso fue achacando cosas que no son a un partido político. Pero bueno, yo espero que esto sea una espuma electoral, que nos quede la espuma grande, que son las elecciones generales que van a ser de AUPA y que este país se vacune como se ha vacunado Grecia o como se vacunó Francia en su día y acabemos con esta izquierda absolutamente lamentable, que ya es un absoluto grano, por no decir una excepción en Europa. ¡Gracias!